Nos agarramos por caminos diferentes. Yo me fui a las minas de oro del sur, pero no encontré nada. Todo lo poco que tenía lo perdí después en el juego. Y entonces no me quedó otra opción que devolverme a San Fernando y allí me encontré nuevamente con Barreto. Julián Barreto. Otro de mis viejos amigos, ¿verdad? ¿Qué fue de la vida del gordo Barreto? ¿Él? ¿Qué fue de la vida del gordo Barreto? Él está muy bien, doña. Está forrado en billetes. Se metió a traficarte. Y con la plata que ha conseguido...